¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos por la señal de Cancún Channel. Hoy estamos aquí en esta mañana, Sergio. Muy agradable. Muy agradable, rico para un cafecito, así que véngase a disfrutar de un rico cafecito en este día. Y para hablar de rescate de animales, de mascotas, ¿cómo le puede ser usted para concientizarse y adoptar un gatito bueno hoy? O un perrito. O un perrito. Hoy vamos a platicar con personas que aman a los animales. Me gustaría que se presentara cada uno y platiquemos en qué consiste esta actividad que ustedes hacen y próximamente que van a realizar en Playa del Carmen. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a Cancún Channel por invitarnos. Estamos muy felices. Nosotros pertenecemos a Mi Amigo de la Calle. Es una asociación que nace hace ya más de seis años allá en Playa del Carmen, pero pues por integrantes como Alejandro y como yo, que soy Laura Rendón, la directora general, que siempre toda nuestra vida hemos tenido esa inquietud, ese amor por los animales, pero más allá de que a todos nos pueden llegar a gustar los animales o que podamos sentir más empatía, el actuar, ¿no? Actuar en pro del bienestar animal, tratar de ayudar lo más posible, tratar de acercar recursos, información, educación y sensibilización a todas esas personas que vemos que de repente quieren ayudar, pero no saben cómo. Y entonces, bueno, nos juntamos un grupo de activistas, de amantes de los animales, pero también de profesionales que nos hemos tratado de encargar de profesionalizarnos, de conocer más acerca del tema y también poder hacer cosas más efectivas en nuestra comunidad y esparcirlo a lo largo de nuestro estado, que es Quintana Roo. Entonces, sí tenemos como sede, como base Playa del Carmen, pero también hacemos muchos esfuerzos a lo largo del estado, en otros estados de la República, no nada más los cercanos como es Yucatán, sino en otros estados donde tenemos oportunidad de tener a la mejor a alguien que es muy cercano a nosotros y que nos pide recomendaciones y le vamos dando también este tipo de información y este tipo de seguimiento a cada uno de sus rescates, ¿no, Alex? Platíquenos un poco del evento, Alejandro. Ah, bueno, el día domingo tenemos un evento que nosotros organizamos unas ferias de adopción, ¿no? Entonces tratamos de hacer un concentrado, tanto de los animalitos que nosotros rescatamos, que tenemos en hogares temporales, como de los rescatistas independientes o de asociaciones que también se dedican al rescate o que ocasionalmente tienen rescates, puedan de alguna manera concentrar en un solo lugar y la gente pueda conocer estos animales, ¿no? Llegar a un punto donde los puedas, nosotros en la feria de adopción no entregamos al animal, sino lo que hacemos es como una especie de meet and greet, ¿no? O sea, que sí, que lo conozcas y veas, porque de pronto es como con las personas, ¿no? Hay animales con los que haces un mejor click que con otros, es la misma situación, entonces de pronto es interesante que primero lo conozcas, también nosotros tenemos un filtro que aplicamos para conocer a la persona, para también conocer en qué condiciones, en qué espacios va a estar. Lo que tratamos con esto es de garantizar que los animales que son rescatados, que además pasan por todo un proceso de sanación, vamos a decir, desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista psicológico, porque quedan inmersos en un hogar temporal durante varios meses, que esa inversión de tiempo, de recursos y demás, pues se garantice que quede en un buen hogar, ¿no? Porque a veces si no se aplican los filtros correspondientes, híjole, a veces en ocasiones ocurren muchas cosas, ¿no? Que de pronto salen del control, que se puede prevenir teniendo un par de preguntas, una visita al domicilio arregla todo el asunto. ¿Dónde va a ser su evento? ¿Cuándo y a qué horas? Bueno, pues el evento va a ser este domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la agencia de autos Kia Playacar, que se encuentra sobre la carretera federal, Cancún, dirección Cancún-Tulum. Entonces, estamos súper cerca para toda la gente de Cancún que de repente dice, ¿qué voy a hacer el domingo? Pues el domingo además pueden llevar a su mascota. Eso es importante. Si quieren adoptar, ¿no? Y, pero ya tienen una mascota, entonces de repente dicen, ¿y cómo voy a saber si me lo van a convivir? Si se llevan bien, si se hacen con padres, con madres, o si hay ese match también entre la mascota que ya existe. Bueno, Kia Playacar siempre nos ha abierto las puertas, todos los lugares donde hacemos, la verdad. Entonces, pueden llevar a su mascota y ahí también es ese conocimiento, no nada más con los humanos, sino con las mascotas que ya tienen en casa, van, conocen a ese nuevo integrante, tenemos una plática, una charla sobre ciertos puntos, son ciertos puntos muy claves. No pretendemos que sean hogares, este, ya saben, así de oro y plan, no, no, no. Hay cosas muy básicas que a lo mejor no las tienen, pero con una recomendación de nosotros pueden llegar a cubrir, no sé, que si el techito, que si la bardita más segura, este, si están conscientes de los preventivos que deben de darles continuidad después de que adopten, muchas cositas que platicamos ese día y que pueden hacer que su adopción sea totalmente exitosa. Oye, Laura, ¿cuántos, cuántos animalitos van a estar en la exposición? Generalmente llegamos alrededor de unos siete, ocho, que es un número, este, accesible y de control para nosotros. Tampoco queremos que haya muchísimos perros para que se salga de control. Generalmente, todos nuestros voluntarios están a cargo y al pendiente de cada uno de los animales para sacarlo a pasear constantemente. Estamos en un área sombreada, siempre hidratándolos y siempre al cuidado de que no vaya a haber ningún percance que vaya a convertir eso en algo fuera de control. Siempre, siempre lo tratamos con los mayores estándares de seguridad para la gente. Es muy importante lo que comentabas en el sentido de que cuando ya están los animalitos en las casas temporales, luego a veces las personas de ahí se encariñan o bien ya no los quieren adoptar porque tienen muchos perritos, muchos gatitos y dicen, pues ya no puedo porque también cuesta alimentarlos, el cuidado y todo eso. Cuando ya se traspasa a otra, a la casa donde va a radicar, ¿qué les recomiendan? Porque luego dicen, es que mi hijo lo quiere un ratito, pero después ya no quiere limpiar la popó, ya no quiere darle de comer, ya lo suelta. ¿Qué recomendación? Es muy importante porque una mascota es parte de la familia. Antes de que Alex nos dé todas esas recomendaciones porque él se las sabe perfecto, les queremos decir, parte de este protocolo que nosotros cubrimos para la adopción es un periodo de prueba. Ese periodo de prueba no puede ser menor a 10 días, ni tampoco mayor porque no tiene tanto sentido. En 10 días tú ves el animal ya se acopló, ¿no? O sea, pasan tres días de que no sabe de ¿y ahora dónde me trajeron estos malditos? ¿no? O sea, ¿ahora dónde estoy? Primero me sacan de la calle, y luego, los tres primeros días, sí, y ¿sabes qué? Que también los animales empiezan a establecer ese vínculo con nosotros los rescatistas, ¿no? Y nosotros, bueno, o sea, ya después de así. Sobre todo cuando llegan pequeñitos, cuando llegan cachorros, porque el primer guía que tienen, pues es uno. En nuestro caso además tenemos otros perros, ¿no? Que forman una manada y que eso ayuda mucho a que el perro rescatado que metemos a nuestros hogares temporales, pues agarre un orden, porque los perros, como buen animal de manada, trabajan dentro de una jerarquía. Hay un orden siempre en cada grupo de perros, hay una jerarquía. Y ese orden ayuda muchísimo a que el perro nuevo que no trae ese orden, que no sabe de eso, nunca ha vivido en una casa con orden, además del orden que tú le pongas, porque ese es otro, ¿no? Eso es otra regla. Entra en una dinámica que es benéfica para ellos, porque si no, el perro que no está, vamos a decir, estable, mentalmente estable, equilibrado, es peligroso, es desastroso. En una manada, en la lógica de, pensemos, regresándonos a los inicios del perro con los lobos, pues si la manada quiere comer, tiene que cazar en coordinación, todos juntos, el alce, venado o lo que sea que vayan a atrapar. Si por ahí el nervioso o el ansioso sale corriendo primero, ya nos fastidió, ajá, y ya no comimos. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, la naturaleza en ese sentido es muy sabia y hay como que estos filtros que de alguna manera tienen en el grupo y eso lo aprovechamos mucho nosotros, por eso el tener hogares temporales que normalmente además tienen otros animales, estables, sanos, también todos nuestros animales cumplen obviamente con los protocolos médicos porque pues vamos a traer uno nuevo que además también pasa por un proceso de cuarentena y demás. Por eso el asunto de educar y explicarle a la gente porque todo el mundo, hay mucha gente afortunadamente que se compadece del animalito, pero a veces lo metes y resulta que se convierte en un problema tremendo porque metiste un animal enfermo o porque no lo metiste rápido con un médico, ¿no? O sea, oye, ya le iba a estar médico, no, pues tiene 15 días ahí y ahorita está tosiendo sangre. Híjole, es que lleva 15 días ahí, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, todo eso, pero como decía Laura, no es culpa tampoco de la gente, sino que hay que educar, ¿no? Esa parte de, pues que a mí nadie me dijo, ¿cómo saber? Por eso la inversión importante es en educación, sí. Y bueno, regresando a la pregunta inicial de cuáles son las recomendaciones que damos después. De entrada, lo primero que sepan que son 10 días a prueba, una vez que ya están a prueba, entonces sí. Sí, bueno, ya están a prueba. Nosotros hacemos una entrevista con la persona, ¿no? Precisamente para conocer por qué lo quieres adoptar. Nos interesa también mucho a veces el perfil de la persona en el sentido de, por ejemplo, cuánto tiempo tienen acá. Porque como platicábamos, este es un destino en el que tiene una población flotante. Entonces, nos pasa con mucha frecuencia que gente de muy buen corazón adopta al animal, pero resulta que mañana perdió el trabajo, en un mes, en seis meses, el próximo año, porque o consiguió una mejor. O que se regresa. Es correcto. O que ya terminó sus vacaciones y luego no sabe dónde dejar al animalito. Es correcto. Y lo va a que se escape en cualquier mercadito. Oye, rescatista, ten aquí, es todo un tema. Entonces, este, por eso hacemos todo esto, porque, oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá? ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Pues, son preguntas que además pasaría como cuando tú contratas a alguien, por ejemplo, ¿no? Pasas un filtro en el pensar, bueno, esto es a largo plazo o es a corto plazo. En el caso de un animal, tenemos que considerar que es a largo plazo. O sea, sí o sí es a largo plazo. A nosotros nos pasa que a veces nos traen incluso tortugas. Las tortugas las compraron siendo pequeñitas y nadie te dice que van a vivir 40 años. Entonces, oye, ya tengo 20 años y es de ese tamaño, ya no la quiero. Pues sí, todavía le falta el doble, ¿no? O sea, espérate tantito. Entonces, ese es un tema importante, ¿no? El revisar el asunto, el lugar físicamente. Como decía Laura, a veces nos pasa que, bueno, quizás no, hay detalles, la reja no es la más adecuada, por aquí se te puede escapar, porque a veces, no, hombre, aquí no, por aquí no pasa. No, sí pasa. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera esa parte de la obligación de decirte, mira, sí pasa. Entonces, el filtro es decirte, ahí ese huequito lo tenemos que cerrar. Y muchas veces, porque también nos gusta el que esto se agilice, ¿no? Porque si a veces esperamos a que haya el recurso o no sé qué, entonces tratamos de o conseguirlo y canalizarlo de manera que a veces nosotros mismos llegamos ahí con unas pinzas o algo, un taladro, acomodamos y ponemos y ya quedó listo, ¿no? Porque así también nosotros estamos garantizando que el lugar a donde va a llegar a este animal, sí, cumple con todo, ¿no? Sí. Si una de esas personas que habitan en Playa del Carmen o Cancún o Tulum dice, yo, ¿sabes qué? Voy a viajar la otra semana. Es el domingo, ¿podría ser el lugar ideal para ir con su mascota? Decir, mira, aquí tengo una mascota y me voy a ir. ¿Podría ser? No, 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 porque no es una guardería. Sí, no, no, para eso hay guarderías en toda la Riviera Maya y pensiones para mascotas. No, 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 este es un evento que realizamos para... Y yo luego, no, no. Sí, sí, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a ir la otra semana a Campeche, por ejemplo, ya no voy a regresar y no sé qué es el domingo. Ya no, o sea, lo vas a abandonar. Ya no regreso. O sea, lo vas a abandonar. No, exacto, yo me regreso a mi estado. Sí, lo vas a abandonar. Y yo me entero de este evento. Oye, yo puedo ir allá. No, pues llévatelo. No, pero supongamos que hay gente que nos lleva. Yo debería que primero nos contactaran, o sea, porque sí pasa, esto pasa todos los días, que, oye, yo ya me voy. Ya, típico que ya estoy vendiendo todos los muebles, ya se acabó esto, ya me regreso a mi pueblo, el último día no conseguí. Es el que menos piensa en la mascota. Exactamente. Y si les hace fácil, ah, voy y lo dejo en el mercado y ya me voy, me desaparezco. Y en lugar de desaparecer, diga, espérame, yo me enteré de un evento, voy a ver si a alguien le interesa mi animalito, porque yo me voy y yo no lo voy a llevar. No, normalmente, o sea, sí podría ser, ha pasado que llega gente que acaba de rescatar a un perro y va a la feria y nos lo lleva ahí. Pero justamente porque nosotros tenemos un protocolo, tanto en la parte médica como en el cómo recibir al animal, en qué condiciones y demás, obviamente esos animales no lo cumplen. Entonces nosotros, precisamente en congruencia por el protocolo que hacemos a la entrega y el que le pedimos al que lo recibe, justamente es ahí, oye, nosotros no te podemos garantizar que este animalito cumple, o sea, ahorita me lo vas a poner con animales que ya tienen todo, y este lo acabamos de sacar, sí, qué buena, buena acción, perfecto, vamos a canalizarlo por acá, te damos los datos, la información. En el caso de, oye, yo ya me voy, sí, lo que pedimos es que traten de avisar antes, ¿no? Porque sí pasa con mucha frecuencia, insisto, es un destino con población flotante, y de pronto no tenemos la posibilidad de darle hogar temporal porque no es que, o sea, lo que nosotros hacemos no es que haya ahí una granja gigante donde nos podamos meter, sino que son nuestras casas, por eso también el tratar de involucrar a la gente, porque nosotros somos gente común y corriente, no es que tengamos la instalación Sasa allá, por lo mismo no podemos tener más de dos o tres rescates, ¿no? Por persona. Entonces justo el asunto es ese, cuando le dices, oye, ¿qué hago con él? Bueno, ¿qué tal si empezamos por tu casa? Porque ya tuviste el buen corazón de levantarlo, ¿no? De darte cuenta que hay una situación ahí de ayudarlo. Entonces necesitamos que a veces den el siguiente paso, que es, bueno, avancemos un poquito y nosotros asesoramos, tenemos manera de que se opere, se esterilice, pues, se vacune y demás a bajo costo, y tú das el siguiente paso, que es, pues, bueno, acogerlo, porque yo tampoco lo puedo meter, y si no lo metemos en algún lado hoy, se queda fuera de todas maneras, y de nada sirvió que ahorita me alarmaras con el asunto. Y una de las ventajas que tienen a la chascar es ustedes que consiguen precios a buen precio, digamos. Así es. Afortunadamente, tanto en Cancún como en Playa del Carmen, hay varias asociaciones, y a Intermedio, en Puerto Morelos hay otra, bueno, cerca de Puerto Morelos, hay varias asociaciones que tienen servicios médicos muy profesionales, además, que están con esa conciencia y que están apoyando no nada más asociaciones como nosotros, sino también a los rescatistas que así lo requieren. Entonces, lo único que es que la gente lo tiene que saber, porque, como si no lo sabes, pues no sabes qué pasos tienes que seguir. Entonces, acérquense con nosotros, por ejemplo, con mi amigo de la calle, acérquense con nosotros, les damos todas las indicaciones, vemos dónde viven, si están en Cancún, un punto intermedio que les quede en Leona Vicario, por ejemplo, o en Puerto Morelos, o en Playa del Carmen, inclusive en Tulum ya también hay una clínica que estamos viendo que está funcionando 24 horas casi, casi, atendiendo urgencias. Entonces, acérquense con las asociaciones que son las que sabemos cuáles son los pasos, y aparte lo más certero, para que no estén dando vueltas, muchas veces los llevan con la tienda esta donde venden cosas agropecuarias, que muchas veces no tienen los conocimientos para realmente realizar un rescate, sino venden medicamentos y tienen los permisos nada más para hacer eso. Como asociación, mi amigo de la calle, ¿pretenden hacer alguna actividad aquí en Cancún también, como esta feria de la adopción? Sería importante, porque ¿dónde hay más animalitos en la calle? Pues por estadística hay más, me supongo que hay más acá en Cancún, pero nunca nos han invitado, bueno, sí nos han invitado realmente, pero nosotros no podemos trasladarnos con todos los perros de playa a Cancún. Sin embargo… Pues aquí hay mucho… No, pero sí, exacto. Sin embargo, hay varias asociaciones con las que trabajamos, o rescatistas independientes aquí en Cancún, que los invitamos constantemente. Nosotros pertenecemos al Consejo Estatal de Quintana Roo. Entonces, ahí siempre hacemos la convocatoria de que pueden venir, pueden llevar a sus animales que ya estén listos con este protocolo, los pueden registrar. Inclusive, si no los pueden traer ese día, a lo mejor sí mandarnos las fichas, unas fichas que proponemos siempre con información básica de cada animal, para estarlas promocionando nosotros en nuestra página. Y a lo mejor ya nada más vienen ese día, porque ya hasta se quedaron de ver con él, con los posibles adoptantes, y así en ese momento hacer el filtro correspondiente. Pues muy bien, yo te voy a poner en contacto con una chica que tuvimos aquí en entrevista. Sí, claro. Ella rescata solo gatitos. Bueno, que también dice que de vez en cuando perritos, pero ella su adoración son los gatitos. Ajá. Y los tiene también en casas. En hogar temporal. En hogar temporal, mientras les busca uno. Y también con este filtro, igual pueden hacer algún match. Seguramente. Eso es importante, si aman a los animalitos, puede ser gato, perrito. Siempre, siempre deseosos. En la casa ya somos casa temporal, muchas veces, de perritos, gatitos. Es que eso es muy bueno, eso es muy bueno. Fíjate que aquí ya entre nos, una de mis secretos oscuros es que nunca me dejaron de chica, nunca me dejaron tener tantos animales como yo quería, ¿no? Ahora lo puedo hacer, pero ¿por qué? Porque entra uno, sale otro, entra uno, sale el otro. Entonces, he tenido cientos de animales que jamás hubiera podido tener, porque pues viven 20 años, ¿no? Entonces, ahora han pasado por nuestras manos y hemos tenido la oportunidad de conocer animales maravillosos. Y además, qué felicidad de ver ese, desde que lo encontraste en la calle macheteado, a verlo a lo mejor en las fotos que nos mandan ya en sus casas. Sí, no es triste. Otros los mandamos a Canadá. Entonces, los ves posando así, de acá, de que te los encontraste en una zona horrible, y luego acá en la nieve. No, pues yo tengo dos gatitos, fueron rescatados por mi hija, este, uno en la calle, en la lluvia, ya sabes, ay, mamá, pobrecito, ahí está la gatita y sus gatitos. Bueno, trajimos a la gata, ya está operada y repartimos a sus gatitos. A los gatitos. Y luego otro gatito, Benito, ahí está. Ya le pusieron Benito, así es que son una adoración. Y conviven también con un perrito, que se llama Sabrosito, están chiquitos. Entonces, entre el Sabrosito, la chula y el Benito, no, bueno, Benito se cree perro. Lo sigue y da vueltas y el Benito detrás del Sabrosito y Sabrosito. Ay, ya déjame en paz. Es maravilloso, es que es súper bonito el Sabrosito. Vamos a tener que sacar una generación, es que luego se nos agota la creatividad, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar con eso de Sabrosito, estaba muy bueno. Sabrosito y la chula. Mira, me tocaste un punto muy interesante que son los nichos de los rescatistas también. Porque de pronto hay diferentes especies, ¿no? Aquí hay muchos animales, no nada más tenemos la fauna local, sino que además tenemos la fauna endémica, ¿no? La fauna exótica, vamos a decirle, pero que de pronto en tu patio se mete una boa, se mete una zarigüeya, un tlacuache, un cuatí, un mono araña, un tucán. Y ya hablamos de tus mascotas de la casa, ¿no? Sí, bueno, ese es el asunto. Que a veces, mira, nos ha pasado que de pronto por ahí el vecino encuentra un búho, un bebé, ¿no? Y entonces, pero no avisa, porque en el fondo, y pues claro, oye, un búho está bien padre, mira, increíble. Sí, hijo, pero requiere una dieta especial. ¿Sabes lo que se necesita? Tienes la instalación. De entrada, no deberíamos de meterlo a casa porque ya estás infringiendo la ley, hay leyes ambientales que te dicen, esto tiene que estar afuera. Y hay un procedimiento, me lo encontré tirado en el piso. Bueno, hay un procedimiento a seguir para poderlo colocar otra vez y que vuelva a llegar a su nido, ¿no? Entonces, el asunto ahí empieza de pronto a complicarse porque, aunque afortunadamente hay nichos de gente que se va especializando como en gatitos o en tortugas o en tlacuaches, ¿no? O en este, en cuatís, en mapaches, o sea, es que hay de todo. Aquí tenemos muchísima fauna. Iguanas. Porque de pronto hay zonas donde hay mucha iguana, hay que moverlas, por ejemplo, o donde se están invadiendo y afectando algún cultivo o algún otro tipo de animal. El tema de las tortugas, los peces estos koi, ¿no? Las carpas koi que todos los hoteles tienen porque se ven bonitas, pero a veces por ahí se escapan algunas o por ahí liberan algunas en un cenote. Y se altera toda la biología que tenemos aquí, que se ha preservado por milenios. De pronto es del pérate, no hay que meterle, ¿no? A veces lo hacen con las mejores intenciones, ¿no? Porque, insisto, no hay que satanizar a veces la situación, más bien hay que analizarla. Este, pero sí tenemos que educar porque nos pasa con el tema de las tortugas todo el tiempo. Sí, claro. Todo el tiempo. Oye, es que la eché aquí al cenote. Híjole, pero pusiste una especie de predadora que se tragó todo lo que había ahí en un año. ¿Qué es lo que pasó con el pez león? El pez león, recordemos qué fue lo que pasó con el pez león. Pues muy bien, hay como asociaciones como ustedes, pues que ojalá que más asociaciones se acerquen también para educar a todas las personas que quieran adoptar un animalito. Y además invitadísimos, de verdad. Ojalá nos puedan visitar este domingo, este, primero de marzo de 11 a 4 de la tarde. Vamos a tener unos tallercitos ahí de gente que, también artistas que no saben cómo ayudar. Hay muchas maneras de ayudar. Luego se nos preguntan, ay, pero pues yo no puedo dar hogar temporal, yo no puedo donar con efectivo. Uy, hay tantas maneras desde difundir toda esta información. Croquetas. Este, muchas, sabes, sabes ahora que está muy padre de que, de que la gente, por ejemplo, en sus chambas, en sus trabajos, hacen acopio entre ellos. Entonces hacen colecta entre ellos y dicen, oye, yo solito no te pude comprar una, una, un costal de 25 kilos. Pero, ¿qué crees? Entre 7, sí lo pudimos hacer. Sí, claro. Y un costal de 27 kilos ya nos hace la diferencia para todos los rescates que tenemos o para repartir cuando tenemos de sobra. A nosotros nos gusta mucho darle al resto de las asociaciones y rescatistas. Entonces, hacer colecta entre sus grupos de la universidad, entre los, entre las maestras de las escuelas, entre las, la gente de la chamba, con la, den su tanda, muchachos. En lugar de chelas, den su tanda de croquetas. Su tanda, una bolsita de croquetas. Y no nada más para nosotros. La verdad es que, afortunadamente, Quintana Roo es uno de los estados que mayor número de rescatistas y de asociaciones tiene efectivos, ¿eh? Además, entonces, hay un montón de gente aquí en Playa del Carmen, no nada más extranjeros. También habemos muchos mexicanos que estamos comprometidos con este tema y que estamos haciendo cosas. Entonces, ahora sí que busque a su asociación más cercana y ayúdelos, apóyenlos. Hay muchas maneras compartiendo la información, haciendo cooperachas. Inclusive, si eres artista, como nosotros pedimos, eres artista, dónanos una o dos horas de tu tiempo una vez al mes y vente a tocar con nosotros, ven a bailar, ven a hacer un cuadro y lo vendemos ese día. Claro. Hay muchas maneras en las que pueden ayudar. Pues ahí está, únanse con la asociación. Súmense. Súmense mi amigo de la calle. De la calle. Así que ahí está. Mi amigo su amigo. Pues muy bien, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias Cancún Channel. Por compartir esta información con nosotros y con nuestros amigos desde la señal de Cancún Channel. Y sí, nos vemos hasta la próxima y que todo sea un éxito. Muchísimas gracias. La próxima es el 5 de abril, ¿eh? Y que podemos hacer un match para que se haga aquí en Cancún. Por supuesto. Sí, 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 claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos, Sergio. No, nos vemos hasta la próxima, amigos. Saludos. Saludos. Bye. 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 Gracias.